No sé cómo me escuchan. ¿Está bien? Sí, sí, lo escuchamos Alberto. Perfecto. Entonces, un poquito les voy a hablar justamente ahora de la alternativa que es la firma digital. Como alternativa a la firma manuscrita, que es a la que estamos todos acostumbrados. Y en realidad esta firma nace justamente con la llegada de los PDFs. Entonces, fueron los programadores de Adobe los que pensaron en una alternativa al papel dentro del mundo digital. Y se les ocurrió el formato PDF. Esto porque justamente el PDF es una representación exacta de la edición que nosotros estamos haciendo. A diferencia de otros formatos como el Word, puede ser el Open Office. Que si nosotros llevamos ese mismo documento a otro equipo que no tiene las mismas fuentes. O de repente la configuración del impresor es un poco diferente. Muchas veces se desconfigura la presentación original del documento. Para evitar eso justamente pensaron en la creación de un formato que permita mantener el documento. Y se pueda visualizar exactamente igual en cualquier orden de Adobe. Adicionalmente a eso, se dieron cuenta también de que era importante poder firmar el documento. Y bueno, se fueron creando varias alternativas. De las cuales la que se ha visto que es más robusta y segura es justamente la firma digital. Que es la que se está promoviendo acá en Bolivia. A partir de la ley de telecomunicaciones. Es que se decide que podamos utilizar la firma digital a través de certificados de firma digital. Entonces les decía que la firma digital que se viene utilizando. No se buscó tanto de que se vea como la firma manuscrita que nosotros tenemos. En los documentos físicos. Sino más bien de que cumpla tres principios. Que son la autenticación. Que justamente lo que busca es poder identificar claramente al asignatario. El no repudio. De manera que una persona que ha firmado un documento no pueda negarse que ha firmado ese documento posteriormente. Y la integridad. Que lo que busca es que el documento una vez que ha sido firmado no pueda ser modificado. Y en todo caso si llegan a modificar el documento la firma quede anulada. Entonces estos tres principios se han resuelto justamente con el uso de la firma digital. Basada en certificados digitales. Que les decía que acá en Bolivia ha sido aprobada mediante la ley de telecomunicaciones. Entonces acá lo primero que vamos a ver es justamente estoy abriendo. Utilizando la Prova Reader que ha sido el programa que ha impulsado todo este tema del uso de documentos digitales como alternativo al papel. Y justamente este es un documento público de la CIP que está firmado. Como ustedes pueden ver acá no hay rastros en CIP de que hayan firmado el documento. Pero en la parte superior el editor, perdón, el visor de documentos PDFs me está mostrando justamente un mensaje indicando que el documento tiene firmas. Entonces yo voy a abrir acá el panel de firma y como pueden ver acá me está listando dos firmas justamente que tiene el documento. Y me está saliendo con una pequeña advertencia. Entonces cuando ustedes instalen este programa por primera vez siempre va a pasar esto. Lo que necesitan hacer para evitar esa advertencia es descargar el certificado de la entidad certificado de raíz. En este caso el ATP. El mismo lo pueden descargar de la página firmadigital.bo. Que justamente es este archivo que pueden usar acá. Entidad certificado de raíz de Bolivia. Y ese certificado es el que justamente da validez legal a todos los certificados de firma digital que se puedan emitir posteriormente. Entonces para que yo pueda validar un documento, lo que voy a hacer es justamente, acá me voy a edición y preferencias. Una parte de firmas. Hay una sección que indica administrar credenciales usadas para confiar en documentos. Entonces si vamos ahí, vamos a poder ver que tenemos todo un conjunto de autoridades de certificación que están acá disponibles. Que son reconocidas a nivel mundial. Pero en realidad la que a nosotros nos interesa es justamente la del ATT. Que es la que valida la firma dentro del Projetorio Nacional. De la legalidad de la firma digital en Bolivia. Entonces lo que voy a hacer es justamente agregar ese certificado. ¿Sí? Que es la entidad del certificado de raíz. Como pueden ver acá está el certificado. Y lo que voy a hacer es decirle que lo que confía en ese certificado como raíz de confianza. Entonces una vez que se ha importado el certificado. Lo que vamos a poder hacer es justamente verificar la firma digital de un documento. Utilizando este programa que es el ACOVADRIO. ¿Sí? Como ya ha sido importado. Lo que vamos a hacer es actualizar la validación de las firmas. Y como pueden ver ahora está saliendo de color verdecito. Porque ya han sido claramente identificadas las firmas. Con el nombre que tienen acá. Y se ha identificado que pertenecen. O han sido emitidas en este caso por una entidad certificadora autorizada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les muestro esto? Justamente por qué es importante poder identificar acá. La diferencia entre una firma manuscrita y una firma digital. Vamos a ver ahora. Les voy a mostrar un ejemplo. Justamente se va a agregar una pequeña descripción. Indicando que el documento tiene firma digital. Sin embargo, siempre es importante que ustedes vean acá el panel de firmas. Para verificar que realmente tienen una firma digital. Que es válida y reconocida legalmente. ¿Sí? Entonces, este documento, por ejemplo, podemos ver que no ha sido alterado. Por eso está de color verde. Después de que ha sido firmado por estas personas. Y ambas personas también tampoco podrían negarse de firmar el documento. Porque justamente el mismo contiene la firma asociada al certificado digital. Emitido por una entidad certificadora autorizada. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ya hemos visto cómo es un documento firmado digitalmente. Ahora vamos a ver las dos formas que tenemos nosotros de firmar un documento. De, con firma digital. ¿Sí? Pues para eso me he creado este pequeño documento que no tiene más que el texto de prueba. Y para una primera demostración voy a utilizar este almacenamiento de par de claves que está por software. Y que lo tengo acá en un archivo de voz disponible en el escritor. Entonces, para poder firmar acá con el Acrobat Reader, lo que voy a hacer es firme herramientas. ¿Sí? Y voy a escoger la parte de certificados. Entonces van a ver que hay otras opciones, como por ejemplo, este reglamento de firmar, que utiliza otro tipo de mecanismos de firma. ¿Sí? Pero ninguno de esos está reconocido actualmente en el interruptor boliviano con valor jurídico. Entonces, si nosotros queremos que la firma tenga valor jurídico, lo que tenemos que hacer es escoger esta opción. ¿Sí? La que dice certificados. Una vez que hemos elegido esa opción, podemos ver que acá en la parte de la barra de herramientas aparece el botón firmar digitalmente. Entonces, si nosotros escogemos esta opción, lo que va a hacer el programa de Acrobat Reader es indicarnos que tenemos que seleccionar el área donde va a... visualizarse el mensaje de la firma. ¿Sí? Entonces, acá en la parte inferior voy a dibujar el cuadro. Y como nunca ha sido utilizado anteriormente a Probat Reader para firmar documentos, lo que me está indicando es que tengo que configurar un IBE digital. ¿Sí? Un certificado de firma digital asociado a su par de clave, a su clave privada que va a ser la utilizada para firmar el documento. Entonces, una vez que le doy una opción, me va a salir justamente esta ventana en la que yo puedo utilizar un dispositivo de creación de firmar, que en este caso es un dispositivo inteligente que puede ser un token o un HCM. ¿Sí? Los que ya más o menos han visto la firma digital han debido ver que son unos dispositivos parecidos a los Flash, pero que en realidad son dispositivos inteligentes con funciones criptográficas. ¿Sí? Entonces, esos dispositivos me permiten firmar documentos. Como habíamos dicho, que el primer ejemplo va a ser utilizando un certificado por archivo, es decir, por software. Entonces, tengo que seleccionar la segunda opción, utilizar un IBE digital de un archivo. Y le damos a un compilado. Entonces, me está indicando que tengo que seleccionar el archivo. Voy a escoger el que tengo justamente en el escritorio. Y además, tengo que introducir la contraseña, que es la que protege la clave privada que está dentro del archivo. ¿Sí? Una vez que he introducido la clave, lo que va a hacer el programa es identificar el certificado y, por tanto, el dueño de ese certificado. En este caso, soy yo. Entonces, ahí podemos ver que ha cargado correctamente el certificado. Y podemos ver también los detalles de ese certificado. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver la cadena de confianza del certificado. Está indicando que este certificado, a nombre de Alberto Inch, ha sido emitido por la Entidad Certificadora Pública, ATSIP, que a su vez ha sido autorizada por la Entidad Certificadora Raíz de Bolivia, que es la ATT, para poder emitir certificados de firma digital. Entonces, como tiene esa cadena de confianza, yo puedo tener la certeza de que esa firma que yo voy a realizar en el documento va a tener valor jurídico. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, como pueden ver, ya se ha configurado el ID digital, en este caso, que lo llamo ADD, para poder firmar documentos de firma digital. Entonces, lo que voy a hacer en este caso, es aumentar este texto que vemos acá en pantalla, indicando que el documento ha sido firmado digitalmente. ¿Sí? Si nosotros queremos continuar con la firma, simplemente lo que tenemos que hacer es volver a introducir la contraseña, para que de esta forma el programa pueda proceder a firmar el documento. Una vez que se ha procedido a firmar el documento, me está indicando dónde quiero guardar el documento firmado. Entonces, voy a indicarle acá en el escritorio, con el nombre, prueba firmado por software. ¿Sí? Porque justamente estoy utilizando un certificado por software. Ok. Como pueden ver, entonces, acá me está saliendo que el documento ha sido firmado por mí, personal. En fecha, 23 de junio, ahora es 6 con 17 minutos. ¿Sí? Lo que les decía justamente que es importante que no nos confiemos en este texto, porque en realidad este texto podría ponerlo cualquier persona. Entonces, sí es importante verificar realmente la firma, que haya sido efectuada con certificados criptográficos. Y la forma de hacer eso es justamente abriendo el panel de las firmas. Sí, entonces, como pueden ver acá en el panel de las firmas, justamente me está indicando que ha sido firmado por mí. Y está de color verdecito. Entonces, con eso sí, yo puedo tener la seguridad de que el documento tiene una firma auténtica y de la persona que indica ahí haber firmado. Ok. Como han visto, en realidad es un proceso muy, muy simple. Lo que vamos a hacer ahora es firmar el mismo documento, pero lo vamos a firmar con un token de seguridad criptográfica. Entonces, para firmar con el token de seguridad criptográfica, es importante tener el controlador instalado y el documento configurado. Entonces, lo que vamos a hacer es, primeramente, instalar el controlador del token. ¿Sí? Eso de igual forma lo pueden descargar de la página firmadigital.bo, quebrado herramientas, donde está disponible para poder utilizar el token. Entonces, lo que estoy haciendo es justamente instalar ahora el controlador del token, que es un IPAS 2003. ¿Sí? Esta parte es importante, que me dice que tengo que escoger la opción CSP. Si yo quiero trabajar con Adobe Acrobat, sí o sí tengo que escoger la opción Microsoft CSP. Esto debido a que Acrobat Reader utiliza el servicio de, el sistema operativo de Windows para poder firmar el documento. Entonces, si yo escojo Private, me va a salir un error cuando yo quiera firmar el documento. ¿Sí? Entonces, es importante que al momento de instalar el controlador, seleccione esta opción. ¿Sí? Ok. Una vez que ha terminado de instalar el controlador, lo que podemos hacer es justamente proceder a conectar el dispositivo criptográfico. Al momento de conectar el dispositivo criptográfico, ustedes van a ver que tiene que aparecer este iconito, ¿sí? Que dice IPAS 2003 Certificate Registered Thread, ¿sí? Indicando que el token de seguridad está listo para ser utilizado. En caso de que no aparezca el iconito, significa que ha habido algún problema durante la instalación, o quizás la versión del controlador que están utilizando es la adecuada. Bueno, entonces, como les iba diciendo, ya una vez que tenemos configurado e instalado el driver para el token, nos va a desplegar en la barra de tareas, indicándonos que está correctamente configurado. Entonces, a partir de eso ya lo vamos a poder utilizar con los programas de firma digital. Y en este caso, como les decía, vamos a utilizar AcrobatRiver, ¿sí? Entonces, similarmente al caso anterior, cuando estábamos utilizando el certificado por software, en este caso vamos a utilizar un certificado con seguridad alta, que está disponible en un token. Vamos de la misma forma a la pestaña de herramientas y seleccionamos la opción de certificados. Nos sale entonces la barra de herramientas donde tiene la opción de firmar digitalmente. Nos pide que seleccionemos en qué parte queremos que aparezca la firma digital. Y una vez que establecemos el recuadro donde se va a dibujar la firma digital, nos salen las opciones que nosotros tenemos para firmar digitalmente. Como ustedes pueden ver, acá ya me está saliendo dos certificados para firmar digitalmente. El primero es el que hemos configurado hace un momento, que era el por software. Como he conectado una tarjeta inteligente, en este caso automáticamente ya el dispositivo, perdón, el AcrobatRiver me está reconociendo la tarjeta inteligente y he encontrado que hay un certificado de firma digital. No sé si ya lo está poniendo disponible para su firma. Como pueden ver, el primero me indica que va a caducar el 19 de junio del 2021. Entonces este es el más reciente. Y el segundo me indica que va a caducar el 21 de en el año 2020. Entonces por eso yo no estoy dando tanta tarjeta, en este caso está el mismo nombre. Pero me doy cuenta de que este es el que está almacenado en el top. La diferencia también acá me está indicando. El primero es por archivo y el segundo es un libro digital de Windows. Lo que les decía es que utilizamos el servicio de Windows para poder acceder al certificado de firma digital. Entonces una vez que seleccionamos el certificado que queramos utilizar para firmarlo, le damos un continuar. De la misma manera me está mostrando más o menos cómo va a salir la representación de la firma digital. Y para concluir la firma simplemente le doy en el botón firmar. Entonces el programa justamente lo que hace es conectarse al dispositivo criptográfico. Haciendo algunas validaciones por ser la primera vez que se está firmando. Y una vez que ha firmado el documento, me indica dónde quiero guardarlo. Para poder concluir la firma lo que está haciendo es pedirme el pin de seguridad que le va a dar acceso a la clave que le va a dar el token. Una vez que introducimos el pin, lo que voy a hacer es concluir la firma. Y podemos ver el mensaje del documento indicando que se ha firmado. ¿Sí? Acá tengo entonces el primer documento que hemos firmado por software. Y en el segundo margen aquí tengo el documento que ha sido firmado con un certificado de seguridad alta. Sí, con un token de seguridad. Lo vamos a abrir y podemos ver que me indica en la parte superior que el documento está firmado y todas las firmas son valiosas. Si quiero ver más detalles, le doy el panel de firma. Y ahí podemos ver que tiene una firma que ha sido realizada por mi persona. Y entonces, fíjense que se sigue siempre firmar con actualidad. Está bastante bien elaborado y nos brinda acceso muy fácilmente a lo que sea por token de seguridad o por software para poder realizar firma. En el caso del token, como les decía, al momento de instalar el controlador es importante que instalen el servicio de Microsoft, que es el que utiliza por defecto o por abriga. Si no, no van a poder firmar. Les va a reconocer el token, pero no les va a salir el error al momento de firmar el documento. Bueno, esto les he mostrado a grandes rasgos para que más o menos vean cómo funciona la firma digital. Y vean también que estamos utilizando estándares internacionales. Por eso es que funciona con la Cloud Reader, que es una herramienta implementada en Estados Unidos. Entonces, esto también nos va a permitir que con convenios y demás podamos ir intercambiando documentos incluso a nivel internacional y las firmas se puedan reconocer entre países. Esa es otra ventaja que tiene la firma digital. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes reciben un documento firmado digitalmente? Obviamente pueden usar esta herramienta, pero como han visto, tienen que hacer algunas configuraciones y demás. Entonces, la mejor opción que ustedes tienen cuando están empezando, sobre todo si es que no tienen mucho tráfico de documentos con firma digital, es utilizar esta herramienta que ha publicado la CID, que está disponible en internet a través de la URL validar.firmadigital.gov y que es una herramienta gratuita que la puedan utilizar para validar cualquier documento con firma digital reconocido dentro del territorio de la ley. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento de validación que hemos visto con Acrobat Reader. Sí. Vamos a abrir primeramente el documento que hemos firmado con un certificado de software. Y como pueden ver, me está indicando ya quién es la persona que ha firmado. Me está indicando que la firma es válida y todas las validaciones que se han hecho. ¿Sí? La primera validación que he hecho es verificar que el documento no haya sido modificado después de la firma. Entonces, el documento es auténtico, no ha sido modificado. La cadena de confianza está verificando que el certificado haya sido emitido por una entidad certificada de autorizar. Como hemos visto en la prueba Trader, el certificado ha sido emitido por ACSID. Por tanto, tiene valor jurídico y probatorio. Además, ha verificado que el documento se haya emitido en un periodo de vigencia. ¿Sí? Los certificados que se emiten, se emiten por un periodo de un año. Entonces, si queremos seguir utilizando el certificado, hay que renovarlo. Pero el certificado que se está utilizando, se lo tiene que usar dentro de ese periodo de vigencia. Si estuviera fuera, entonces la firma tampoco sería valida. Y como hemos visto en la prueba Trader, y aquí también lo está mostrando, el certificado que he utilizado tiene vigencia del 19 de junio del 2020 al 19 de junio del 2021. ¿Sí? Como ya no hay. Y hay una validación adicional que nos está haciendo este servicio. Que en la prueba Trader sí es que no está disponible. Pero que es importante que lo hagamos. Es verificar que el certificado no haya sido revocado. ¿Qué pasa si ustedes lo han perdido su token? Por decir, tenían la firma digital en su token, pero lo han perdido. Por más que el token está protegido por un PIN de seguridad que solo sabe el propietario de la firma digital, siempre hay un poco de susceptibilidad de que pueda utilizar el PIN y pueda utilizar ese token para firmar el documento. Entonces, lo que se recomienda en esos casos es que se revoque el certificado. Entonces, si se revoca el certificado, lo que nosotros hacemos es ponerlo en una lista de revocación, a partir de la cual, por más que alguien llegara a utilizar el token para firmar un documento, la firma no va a ser válida porque, obviamente, el certificado ya ha sido revocado. Adicionalmente, podemos ver un poco más de información también acá del certificado. Como ustedes pueden ver, está indicando el titular de la firma digital. ¿Dónde está trabajando? En este caso, AXIP. La unidad, el cargo que ocupa, el cargo electrónico. ¿Quién ha emitido el certificado? Como hemos dicho, es la entidad de certificado de la pública AXIP. El periodo de vigencia y si el certificado ha sido revocado o no ha sido revocado. Y como pueden ver ahí, abajo también está indicándome que el nivel de seguridad del certificado es normal. Por tanto, ha sido emitido por software. Esta justamente es la diferencia que vamos a ver ahora cuando probemos con el certificado emitido con seguridad alta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el segundo archivo que hemos firmado. ¿Sí? Por token. Prueba firmado por token. ¿Ok? Puedes ver que a simple vista me sale prácticamente lo mismo. Que el documento es auténtico, la cadena de confianza pasada. Se ha firmado en el periodo de vigencia y el certificado no está revocado. Pero ya si vemos el detalle del certificado, justamente podemos ver en la parte inferior que el nivel de seguridad es alto. ¿Sí? Lo que significa que el certificado ha sido emitido por hardware a través de un token de seguridad criptográfica. ¿Sí? Ok. Como pueden ver, entonces, ahí hay las herramientas que ustedes pueden utilizar para verificar la validez de la firma digital en un documento. Y, bueno, lo que les digo es que sí es importante que siempre hagan esta validación. Puede ser a través de este servicio. Que lo que va a hacer es justamente listar a todos los firmantes del documento. Y verificar si realmente es una firma reconocida legalmente. Si el documento no ha sido modificado, es decir, que es auténtico. Y realmente puedan confiar en la firma que está en el documento. Como les decía, justamente con Acrobat Reader, se agrega una pequeña leyenda para que nosotros podamos ver que el documento ha sido firmado. Acá podemos ver que justamente nos está indicando que ha sido firmado digitalmente por mi persona. Fecha 23 de junio del 2020. Y nuevamente les repito, este texto lo puede poner cualquier persona y no hay forma de garantizar de que realmente el documento está firmado digitalmente por esta persona. O que, si bien lo hubiera firmado en algún momento, el documento no haya sido modificado después de la firma. ¿Sí? Entonces, siempre es importante recurrir al panel de la firma, si es que están trabajando con Acrobat Reader, verificar que está acá. La firma, de color verdecito, con check, en el que no me que sí, todo está ok. Y que efectivamente la firma es válida. ¿Sí? O como les decía, con la herramienta de validador, que nosotros hemos publicado en validar.firmadigital.gov, que hace este mismo procedimiento. ¿Sí? La firma digital, como les digo, son algoritmos criptográficos que se aplican en su gran documento y que garantizan esos tres principios. La autenticación, es decir, poder identificar el signatario del documento. El no repudio, es decir, que una persona una vez que ha firmado un documento no pueda negarse que ha firmado. Y la integridad del documento, es decir, que no se pueda modificar y si él ya modifica el documento, la firma ya quede invalidado. De forma que se garantice que si yo estoy firmando un documento en un determinado momento, no va a haber personas malintencionadas posteriormente que puedan alterar ese documento y generar algún... y acciones malintencionadas, ¿sí? Sí. Entonces, básicamente, eso es lo que quería mostrarles ahora. Si trabajan en Windows, quizás este es el mejor camino. Esta versión de Acrobat Reader es gratuita y la pueden descargar de la página de Google. Y, bueno, por último, quería mostrarles las dos opciones que hemos publicado. Que, por un lado, es justamente el Hacker Itus Video. Que es una herramienta que igual la pueden descargar de firmadigital.bo. En ese portal están las herramientas que se han desarrollado. Y que, a diferencia de Acrobat Reader, funciona también en Linux. Entonces, si es que hay usuarios de Linux por ahí, tienen también esta opción para poder utilizarlo. ¿Sí? Tal vez no es tan gráfico, pero cumple el mismo propósito. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente acá, y voy a firmar un documento. Lo que está haciendo es pedirme el pin de seguridad para poder acceder al dispositivo criptográfico. En este caso, voy a firmar con un poco. Sí. Entonces, ahí he encontrado el certificado. Y lo que voy a hacer es decirle que firme un documento. Vamos al escritorio. Selecciono prueba. Y le digo que me guarde dentro del escritorio también. Ok. Como pueden ver, entonces, el documento ha sido firmado. Y acaba, me parece. Prueba firmado, justamente. ¿Qué pasa si yo quiero firmar por software? Pues, tengo la otra herramienta, que es justamente la que, además de firmar, me permite la generación de par de claves. ¿Sí? Si yo quiero firmar un documento con esta herramienta, lo que tengo que hacer es abrir primeramente el... El contenedor de par de claves, el archivo P12, que contiene el par de claves. E introducir la contraseña que protege el par de claves. Entonces, ahí podemos ver los datos del certificado. Y si queremos firmar un documento, nos vamos al menú, firmar, firmante. Nuevamente, me voy a pedir que incluzca la clave de seguridad. Para de esa manera, poder firmar el documento que vaya a seleccionar. Entonces, seleccionamos el archivo prueba. Y nos está pidiendo indicar el archivo, el nombre del archivo que quiero guardar o firmar. Ok, entonces, como pueden ver, tenemos ahí ya los dos archivos firmados. El primero con token, el segundo con software. Y ambos tienen la misma firma digital que hemos realizado con el ProBadrid. Un poquito la diferencia que se ha visto por conveniente en estos casos es de no colocarle la leyenda. Porque, como les digo, esa leyenda no significa en realidad que el documento esté firmado digitalmente. Si nosotros queremos saber que el documento está firmado, tenemos que recurrir siempre al panel de firma. Y ahí podemos verificar recién que realmente tenga una firma y la firma sea legalmente establecida. Perfecto. Entonces, Chelsea, no sé si podemos pasar a la ronda de preguntas, si es que alguien tiene. Claro que sí, Alberto. Muchas gracias por la presentación. Ya empezando a leer el chat del grupo. Varias personas me piden si es que podría resumir un poquito sobre la presentación. Ya que muchas personas tuvieron un pequeño inconveniente en su internet. No sé si esto será posible, Alberto. Por favor, nos indica. Claro que sí. De hecho, para no aburrir a los que entraron temprano, vamos a hacer un resumen rapidito. Lo que les decía, básicamente, es que la firma digital es una alternativa a la firma manuscrita, pero en el mundo de los documentos digitales. Es decir, que lo que yo firmaba antes en el papel a través de la firma manuscrita, si yo quiero reflejarlo en un documento digital, tengo que usar firma digital, que está reconocida por la ley 164 de la ley de telecomunicación. La firma digital son algoritmos criptográficos que lo que hacen es garantizar nuestros principios. La autenticación, es decir, saber quién es la persona que está firmando el documento. Identificarla claramente y de manera inequívoca. El no repudio, es decir, que la persona que ha firmado un documento no pueda negarse posteriormente que ha firmado ese documento. Y la integridad, que lo que garantiza es justamente que el documento que yo estoy modificando, o si es que alguien ha modificado ese documento, la firma digital quede invalidada. No haya forma de que alguien pueda modificar un documento manteniendo la firma que tenía originalmente. Entonces, esos tres principios se garantizan con la firma digital. ¿Cómo se ha logrado eso? Justamente a través de ciertos algoritmos criptográficos, que si bien no son visibles directamente en la página, como estamos acostumbrados en la firma manuscrita, sí me permiten identificar a la persona y garantizar que la firma es legalmente constituida. Entonces, como podemos ver acá en el ejemplo, este documento tiene dos firmas, y ahí está indicando las dos personas que han firmado el documento. Este es un documento público de la CIP, por eso lo estoy poniendo aquí la junta. Y el Acrobat lo está poniendo desde verdecito, porque justamente internamente ha corrido varias pruebas, ha ejecutado algunos algoritmos, y ha verificado que los tres principios que les acabo de mencionar se están cumpliendo en este documento. Entonces, ahí yo tengo la certeza de que ese documento ha sido firmado digitalmente. Si yo quiero firmar digitalmente este documento, me vengo acá a la pestaña herramientas, y escojo la opción certificado. Les decía que Prova tiene otras opciones para firmar, como esta que vemos acá, que dice rellenar y firmar. Pero esas no están reconocidas legalmente. La única que está reconocida legalmente, justamente porque cumple esos tres principios, es esta que es por certificados. La firma basada en certificados digitales. ¿Sí? Entonces, cuando yo selecciono firmar por certificado, me aparece esta pequeña barrita en la parte superior. Y si yo quiero firmar el documento, simplemente tengo que darle acá a clic en firmar digitalmente. Lo que hace Prova, en este caso, es pedirme que indique en qué parte se va a firmar el documento. Entonces, yo también voy a ponerle acá para que se firme este documento. Bien. Seguidamente acá, como ya está configurado, me salen las opciones, los certificados que tengo para firmar digitalmente el documento. Como les decía, el primero es el que está asociado a mi token. ¿Sí? Es una firma con seguridad alta. Y el segundo está asociado a un archivo de certificación digital. Que es un certificado con seguridad normal, reconocido justamente por ley, para poder firmar documentos digitales. Entonces, si no estuviera acá, podemos configurarlo acá con el botón Configurar ID. Y si no, simplemente seleccionamos el certificado que queramos utilizar. Le damos Continuar. Le voy a indicar más o menos la presentación que va a poner para la firma, para hacer una referencia a que el documento podría estar firmado. Y le damos en Firmar para que el documento se firme. ¿Sí? Lo que hace Cogar en este caso es pedirme primeramente dónde quiero guardar el archivo. Y cuando le doy Guardar, lo que hace es pedirme el pin de seguridad para justamente acceder al token de seguridad y poder firmar el documento. Firma digital. Tecnología disponible en el país.